El programa Misión El programa Misión es un programa que desarrolla Red Camif en toda Centroamérica. La idea es dar asistencia técnica a las instituciones de microfinanzas para que ellos puedan cumplir con su misión social. Esto quiere decir que pueden llegar a la población más pobre, a la población más necesitada que es marginada de los servicios bancarios tradicionales, tal como son mujeres, campesinos, indígenas. También poder diseñar los productos adecuados para atender a este tipo de población y medir si se están produciendo cambios en la vida de estas personas. Cuando se instituye una empresa de microfinanzas, ¿lleva en su misión, en su visión, este enfoque social siempre o es voluntario este enfoque? Este, el desempeño social o el enfoque social es parte de la naturaleza misma de las microfinanzas. Las microfinanzas nacieron alrededor de hace 30 años más o menos en Asia. Luego empezaron aquí en América Latina y la idea era atender precisamente a la población más pobre, a la que la banca tradicional nunca atendía. Entonces, su naturaleza, su esencia es precisamente tener este enfoque social y casi todas las instituciones de microfinanzas enuncian su misión en estos términos, en términos de llegar a la población necesitada, de poder ofrecer servicios de calidad y mejorar las condiciones de vida o procurar el desarrollo de los pobres. Y en el caso de nuestro país, ¿cuál ha sido este alcance social que han tenido las microfinanzas? ¿Realmente están cumpliendo con esta razón de ser? Pues, Nicaragua es un buen ejemplo de compromiso social. Precisamente Nicaragua es el país que más profundidad financiera tiene a nivel de América Latina. Es decir, llega mayor cantidad de personas en términos relativos de la población. Por ejemplo, el 40% de su cartera está destinado a campesinos. El 60% de sus clientes son mujeres. El año pasado, ASOMIF, la red de Nicaragua, la red de instituciones microfinancieras de Nicaragua, ganó un premio internacional por la transparencia social otorgado por el Banco Mundial. Ahora, en este foro que realizarán este próximo 28 y 29 de abril, son precisamente estos temas los que estarán abordando. ¿Quiénes serán los expositores? Y quisiéramos saber si además de la región centroamericana o latinoamericana, habrán otros países también participando. Bueno, los expositores serán personas que trabajan en instituciones de microfinanzas. Queremos presentar los casos más avanzados a nivel de gestión del desempeño social. Se presentarán alrededor de 27 experiencias de toda América Latina, desde México hasta Argentina. También contaremos con la presencia de personas de fuera de la región, de Latinoamérica, gente de Europa, de Europa del Este, precisamente donde también hay un avance significativo en microfinanzas en África y personas de Estados Unidos. Precisamente contaremos con la presencia de la coordinadora del social performance, TACFOR, que es el que coordina esta iniciativa. La señora Laura Fuss, del Banco Mundial, estará, será la ponente principal. Y para participar, las personas que estén interesadas, sean personas que trabajan con microfinanzas, o que sean beneficiarios también de sus servicios, ¿cómo pueden hacer? ¿Dónde se realizará? El evento se realizará en el Hotel Holiday Inn. Las inscripciones las pueden realizar en ASOMIF, en la red de Nicaragüenses Instituciones de Microfinanzas. El costo de la participación es de 100 dólares. Pueden participar todas aquellas personas vinculadas a las microfinanzas, a la banca, o instituciones de la cooperación internacional. También invitamos a personas del gobierno vinculadas a temas económicos a que participen en el evento. Excelente. Esto será entonces el próximo 28 y 29, imagino que a partir de la mañana, ¿verdad? Sí, las inscripciones serán a las 8 de la mañana y el evento propiamente comienza a las 9. Excelente. Bueno, muchísimas felicitaciones por este primer foro latinoamericano. Y ya saben ustedes, las personas que estén interesadas en el tema de microfinanzas, tanto de carácter institucional o de manera natural, pueden ir a este foro y conseguir más información a través de los teléfonos 2278-8613. Repito nuevamente, 2278-8613. Gracias Tomás por habernos acompañado y traído esta información. Nosotros pasamos de inmediato a la música, aquí en Primera Hora, por supuesto, como siempre, promoviendo a nuestro talento nacional y disfrutando del mejor ritmo. Adelante. Gracias. 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 Gracias.